Hoy una mujer Que domina mis sentidos con su boca también Y como a mí también Otro hombre su cuerpo es un ser Y solo por un beso se quiere enamorar Si no es que se da la laje Solo los dedos más antes No quiero despechar Y solo por un beso Con ella suave de ir La suelo con un besito Llevo a la gente Que la gente más podría Y solo por un beso Con ella suave de ir Y solo por un beso Con ella suave de ir Con ella suave de ir Y solo por un beso se quiere Y solo por un beso se quiere enamorar 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 Gracias. 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 Gracias.